Y bueno chicos pues como pueden ver ya estamos aquí con el buen Ricardo de Acuérrese Y bueno pues venimos a grabar ahí su terrario de ranas venenosas Y ahorita nos va a decir más o menos como ha sido su experiencia con ella Este, si ha tenido algunas complicaciones o algo por el estilo Y también les aviso que él va a ir a grabar mis acuarios De hecho va a ser el primero que va a entrar a mi cuarto A mi cuarto Bueno que hace videos y que va a grabar Está ahí para que estén atentos y también pues vayan a Igual no sé si subamos al mismo tiempo el video Pero aquí abajo en la descripción si es que ya lo subió va a estar ahí el link Para que vayan y lo vean y pues para que vean como es que este Me regaña por los errores que tengo ahí en mis acuarios Todos los errores que le van diciendo en los comentarios ahí lo vamos a ir viendo en mi video Para que estén atentos y bueno pues ahora si vamos con el terrario Y bueno chicos vean aquí ya estamos en... Vean esa hermosura Peñera se enfocó re bien Son sus dos ranitas que especies son Tinctorius azureo Vean son rana dardo, rana venenosa Vean que bonitas están y pues también su terrario va de maravilla Como puede ver Ahí metimos unas anubias del acuario Del acuario metimos ahí unas anubias que ya se están dando bien Es lo que más le envidia a él la verdad su terrario Ahora si viene lo chido Este es el lecho ¿no? Pues no te dejas hacer uno Este es el lecho Por acá también tenemos musgos Metí mucho musgo crismas Todo esto es musgo crismas Este es musgo flama Todo lo que vamos aquí Pues muchas cosas de los acuarios También tengo lechos de java Por ejemplo miren Todos estos de hojitas largas son lechos de java Que he ido sacando de mi acuario Y los voy metiendo Y como es súper húmedo pues Se ve el color Es como si fuera un hibernadero De hecho así muchas plantas de acuarios Así las tienen y como tengo los aspersores Este con eso se van dando súper bien las plantas también Muy bien Ahí están las ranitas Ya llevan que como un mes ¿no? Y no has tenido complicaciones Nada ¿eh? Todo súper bien comen bien Desde el principio me empiezan a comer bien Nada más como una semana de flora Estuvieron medio escondidas Pero ve por ejemplo ahorita Ahí están súper saliendo Estaban esperando de hecho que les echemos de comer Porque no les he dado Estaban esperando para que Me vieras a grabar para darles Para que vieras como comen también ¿Y qué les das? Les doy mosca Les doy de esta mosca Esta mosca no sé si ahí salga Si se alcanza a ver Sí Es que esta se sube rápido Mira yo Sí Déjale cierre Entonces nos va a escapar Esta mosquita Esta ya la compro así Ya con este Cultivada digamos Estos ya son así unos cultivos Este ya es maduro Ya me da mucha mosca Tengo cuatro Para que pues Si se me llega a morir alguno Algo así Para que pues tener ¿no? Porque es Las ranitas solamente comen Suena así que vivo ¿no? Alimento vivo Y estas Estas las combino con este de acá Déjale cierro el equipo Porque no saben Esta sea Sí Para ver más como salta Este Con este mira Este es Este es este Calcio vitaminado Es marca Terraria Este fue el que me recomendaron Hay unos compañeros Y este Ahorita hacemos Para Ya hacemos El revoltijo Para que vean como les damos Si quieres Les doy esta Les doy cerca como de Treinta mosquitas Y ya se las aviento Y ahorita ya sus olitas Empiezan a comer Y dice que les da una vez al día ¿no? Una vez al día Diario Diario Ahorita es diario Como están chiquitas Ahorita necesitan Y también las vitamino También Siempre Siempre vitamino Ahorita es su mosquita Porque si no Este Empiezan como a tener Déficit de calcio Y cosas así ¿no? Ahorita es muy necesario Que tengan todas esas vitaminas ¿Y piensas meter más? No ya esas dos Nada más ahorita Pero están chiquitas ¿no? Están chiquitas Todas crecen Llegan a crecer más ¿eh? Como ese tamaño Yo creo unas tres veces más De ese tamaño O sea si Sienen a ser un poquito Más grandecitas Pues se van a ver Bien bonitas Y Hay unas amarillas ¿no? Igual Hay varios colores Hay amarillas Negras Naranjas Azules Bueno estas son azules Como unas más moraditas O sea hay colores Muy muy exóticos ¿eh? Mira ahí Que buena toma De hecho ahorita Me estaba enseñando Otras variedades Que quería Que se hubiera animado En vez de estas ¿no? Si hay una Hay una roja con negro Que la verdad me gusta Que son Se llaman galactonotus Algo así se llama la especie Que ahora me gustan bastante Pero pues bueno En su momento no hubo Y ya aquí nos animamos Por las azuleiras Que también están muy bonitas A mí me gustan bastante Eso de Esos colores A suponer Mira si quieres de acá Salen las dos El Timmy y el Tommy son O sea si se llaman Se llaman Timmy y Tommy Timmy tienen Las diferencio Porque el Timmy en la espalda Tiene como muchos puntitos Y el Tommy Tiene así como O sea también tiene puntos Pero tiene como Tres puntos muy grandes Así en la espalda Que rápidamente los diferencias Vale No pues de la última vez Que vine Si ya crece mucho más Ya Pues de hecho ahí vayan A ver el video también Para que hagan la comparación ¿no? De como Tres meses ¿no? Como dos meses yo creo Que viene Y si vean Ya está súper atascado De planta Y pues se ve más bonito De musgo Pues de ver el musgo Ya acá arriba Y tan solo ya Ve como ya está Súper tapizado Y es musgo del acuario Es musgo Christmas Que ese nunca O sea aquí para el terrario Nunca compré Siempre lo saqué De allá del acuario Lo pasé para acá Y ya mira Todo está súper ya tapizado Y podas Aquí también Sí puedo sacar Puedo ir sacando ahí Voy a sacar Pero hasta ahorita No has podado o sí Hasta ahorita no he podado A lo mejor nada más voy ahí Como acomodando un poquito Las plantas Pero no O sea Podas como tal No he sacado como Como digamos Pero sí Y esta Ah miren También tiene una carnívora Sí Una Deferente Es algo así se llama Y si le meto el dedo ahí Te come Y te lo arranca Ay no Ah caray Eso sí me interesa No No pues o sea A lo mejor se llegan a comer La mosquita que les echo a ellas Pero o sea No Por ejemplo Ahí alguien me preguntaba Que si no me da miedo Por las ranas Y sí pues Las ranas ni caben ahí En sus Esas como ollitas Entonces no Pues no No es peligroso Ahorita para las ranas Digamos Y si llega a crear una Que si quiere que se la coma No porque O sea adentro O sea su sistema de esas Funciona que es como una ollita Digamos esa planta carnívora Entonces lo que hace Es que ya no deja pasar Ya no deja que salga Como la mosquita O el insecto No sé la hormiga Que caiga ahí Pero pues la rana Pues obviamente Puede salir muy fácilmente Ajá Tiene más fuerza la rana Sí O sea ni para empezar Ni cabe ¿no? Pero digamos que llegar a caber Pues sí sale muy fácil No hay nada más que decir Más que felicidades Ya ni mate Ahí pónganle Ahí pónganle en los comentarios Si quieren que luego Ya salganme por su Por su terrario Así de unas ranitas Este De endrobates Ahorita que ya te estás animando Más como a los reptiles Y a los anfibios O sea estaría chido Ay Aquí estábamos diciendo Que Que le da el diario A sus ranas de comer Y yo le decía Que a mi gecko Le doy hasta luego Una vez a la semana Y Es muy fácil Pero aquí nada más O sea De cuidados Esto es mucho más fácil De cuidados Que un acuario Sí Eso sí Porque aquí no hay que hacerle Cambios de agua Y nada O sea aquí nada más es O sea si tienes temporizador Con que les tengas activadas Las luces 12 horas Con que les eche su comida diario Te digo O sea De las mañanas Yo me tardo 5 minutos En hacerles la comida Echárselas Y pues los cultivos Ya los voy comprando Ahorita Me han durado un buen Me han durado como un mes Yo creo los cultivos Desde que las compré De hecho Y ahí sigue Y ahí sigue la mosca Y este ¿Cuándo se prende? Este se prende Cada 6 horas Mira acá está el sistema No sé si ya lo habíamos Checado anteriormente Bueno pero este es el sistema Si quieres ahorita lo activamos Para que vean Esto de aquí indica Los segundos No perdón Si los segundos Ahorita yo lo tengo activado Por 40 segundos Y aquí se activa Cada 6 horas Nada más que ahorita Como le faltan 2 horas Para que se vuelva a activar Por eso dice Mira los vamos a prender Bueno Ahí se apagó digamos Ahí se prende manualmente Y ahí ya se activó El automático Que mira si ves Ya dice 6 horas 40 segundos Y acá ya va a empezar A hacer la aspersión Y les gusta Cuando caen Como que no sé Por qué voltean Hacia arriba Así como si Como si vieran para arriba Así como de que está lloviendo Mira Mira ya volteó Acá una Eso de ahí ya volteó Como hacia arriba El cielo Está muy chistoso eso también Está bien chistositas 40 segundos Parecen hasta como Dibujadas Sí Como si fueran pintadas Hacia mano La verdad sí están bien Bien palos Y les gusta Como que he visto Que les gusta Así que se haga la aspersión Como que luego salen Cuando se hace la aspersión Como que les gusta Y salen Y así Les gusta como mojarse Me imagino que en su En su hábitat Pues así como que Lleve muy frecuentemente Y eso Me imagino que a lo mejor Tiene como algo que ver Con el alimento Y cuando llueve Y sale más alimento No sé Algo así Ya pues ahí les tengo También les tengo ahí Unas charcas Que les hice Para que ahí Si se quieren meter Esta es Creo que ese es el Timmy Ahí es la Timmy A esa le puse Timmy Porque es muy tímida Que ahorita ya no es tímida Ahorita ya sale un montón Y a la otra le puse Tommy Nada más para que combinar el nombre Pues miren Lo primero que yo uso Es aquí el calcio Quiero echarnos unos taquitos Lo primero que yo uso Aquí es un calcio Este fue el que me recomendaron Que es una mezcla De calcio vitaminado Trae muy buenos ingredientes Y es muy buena marca Entonces pues ya Nada más lo que hago Es que aquí lo abrimos No déjale Me cierro acá Porque no se vaya a escapar uno Es que si O sea Yo creo que si se cae a esta altura Si es peligroso O sea porque si está Si está alto el terrario Entonces aquí Pues ya tengo este Como este de topper Para ellas Les echo ahí un poquito Ahí les echo un poquito De calcio vitaminado Y ya Este lo cerramos Este ahí Lo cierro bien Huele como maicena Si no Aparte que huele como rico Como No huele feo No huele mal Huele así como Como hasta proteína No sé Un lineazo Andale Entonces vamos a echar Para de cámara unas lineas Y aquí Miren ya anda aquí Toda la mosquita arriba Entonces aquí Para que pues obviamente Entonces salga Unos Golpecitos ahí Unos golpecitos Y con eso Ya la abrimos Y ya toda la mosquita Empieza a subir Entonces aquí La empezamos a aventar para acá Mira ahí va cayendo toda la No sé si se alcanza a ver Si Ahí va cayendo toda la mosquita Ya creo Lo cojo con esa Y aquí Le damos unos golpecitos Los golpecitos son esenciales Para que no se nos escapen Ya la cerramos Está muy bien La ponemos por acá Y aquí miren Aquí ya quedó Y ahora sí empezamos a empanizarlas Como yo con el grillo El chaca chaca El chaca chaca El chaca chaca Bien empanizaditas Y aparte así como que las atontamos un poco También para que las ranas Las puedan comer Miren Ahí están ya todas bien empanizadas Bien blancas Y entonces lo que hago aquí ahora Es que las paso otro Otro Topercito digamos Trato de que ya nada más sean las puras ranitas Para que no se vaya tanto calcio Al terrario Porque si no luego como Como está la lluvia Está el sistema de lluvia Te hace como una Como una pasta ahí Bien feo Entonces aquí ya nada más las que llegan a quedar Nada más aquí con una cuchara La saco Y ya miren Aquí nada más quedó puro calcio Porque este calcio Este lo regreso Lo regreso ahorita aquí al Y aquí Estas saben ya están acercando Y aquí nada más quedaron las puras Mosquitas Y ya se las aventamos Aquí les abrimos Mira aquí están las dos ya esperando Si ya Es que como les echo de comer temprano Y ahorita me esperé Y yo les echo aquí una piedrita Que también ahí próximamente Voy a hacer un video más detallado Ahí de como De la alimentación Y cada cuantito de eso Si pues ya igual Si quieren ver más videos Igual cuando las trajo Ahí tiene un video en su canal Ahí por si lo quieren ir a ver Como las Ahí me las fui metiendo al terrario Pues ahí como más cuidados Digamos ¿No? De las ranitas Ahí estaba hablando un poquito más de ellas También de mi sistema de lluvia Este Ahí les explico como funciona Cada cuanto se debe de prender Cosas así ¿No? Como un poquito más detallado Y pues ahí están Este es el Tommy Este que está acá a la izquierda Es el Tommy Que fíjate ahí se ven sus tres puntos grandes En la espalda Y el otro es el Timmy Y es el que tiene Por tímido Dices ¿No? Es que era muy tímido Entonces este Casi no salía Ahorita ya salen buen Se les quedó el Timmy Y el Tommy Mira hasta se le suben A la ranita Ah si es cierto El cuerpo Luego como que se agitan Para quitársela Mira cómo está así Ah si si No la ve Están bien bonitas Y anímate Pongan en los comentarios A ver si quieren que Que Leo tenga de estas Están bien chulaz A lo mejor me animo Pero con ¿Hay rojas? Pues las que te enseñé Unas rojitas con negros Pero así de este estilo Ah no Así como de ese estilo No Hay Así de ese estilo Amarillas Creo que hay amarillas Amarillas como con puntitos negros También Están muy bonitas Están chidas Y son cuidados súper fáciles Su temperatura Nada más ahí Que no baje Como de 20 grados Su este Y con cuánto te armaste Cuánto A ver cuánto has gastado En todo Híjole Este A ver si se anima El terrario Es que ahí es muy variante Porque si lo compras de marca Pues si te gastas más Este yo lo mandé a hacer Me costó como 1500 Más o menos Es que ahí Ahí varía mucho Por las medidas También El grosor del vidrio También Que tipo lo quieras Y este Aquí las que estoy cuidando Estaba echando una mosquita Para allá Y este Pues ahí por ejemplo Si te gastas En el terrario Si lo mandas a hacer Yo creo ahí les recomendaría Que lo mandaran a hacer Más a medidas Pues yo creo que Lo que más me gasté Fue como En el sustrato Ahí en el video que hice Ahí Es que son muchas cosas Por ejemplo Yo reutilicé mucho del acuario Eso fue lo bueno Troncos Este Piedras Todo eso lo reutilicé Entonces ahí no me gasté tanto ¿Esto qué es? Eso es corteza Eso es corteza Ahí las compré en el Morelos Me vendieron así como Un Una bolsa de corteza Me costó como 50 pesos Es que también Nos ha dependido Así donde encuentres Los precios Pero yo creo que en total Así en total En total Me debería gastar Como unos 5 mil pesos Más las ranas Lo de un canister Lo de un canister Más las ranas Pero o sea Ya todo O sea ya incluido Tu iluminación Igual el sistema de lluvia Y todo El sistema de lluvia La cascada No No yo creo que sí Con sistema No Si como unos 5 mil pesos Ya con sistema de lluvia O sea ya todo Menos las ranas Hasta las plantas Yo creo Igual el Nacho Mírenlo Aquí anda con nosotros Grabando Esto está malito De su ojito Pobrecito Que ahí no se le ve Nacho Está muy cagado Bueno amigos Yo creo que Pues aquí vamos a terminar El video Pues Me gustó bastante Bueno desde la primera vez Que lo montó Ya le había dicho Que le había quedado Super super bonito Pero ahorita con Con las ranitas Se ve todavía más Y Todavía le falta mucho Por crecer Ya cuando estén ya Adultas Pues todavía se vuelve Más bonito Ya que van a lucir Todavía más Y se van a ver más Pero veanlas Pues super super bonito Muchas felicidades Gracias Richie Gracias Gracias de ahí Si quieren conocer más De las ranitas Si quieren ahí ver Un poquito más de tutoriales O Pues conocer un poquito más De ellas Pues ahí en mi canal Ahí si quieren darse una vuelta Acua RC Ahí estamos Ahí está en la descripción De hecho Aquí está su Su logo Veanlo Ah si A ver acá Igual ahí abajito Por todos lados lo pongo Para la publicidad Hay que darnos Publicidad Si no Mira el que anda hasta acá Pero pues bueno amigos Ahí los dejo con En esa toma Como siempre pues Muchísimas gracias Porque Bueno a los que hayan llegado Hasta esta parte del video Y también pues gracias a Ricardo Por permitirnos pues igual Venir a grabar su terrario No pues ya sabes Acá siempre es mi amigo Y este Igual pues ahí igual Otra vez les digo Vayan a su canal Porque lo más seguro Es que ahí haya Un video sobre mis acuarios Va a ser super super estricto Con ellos Regañando Regañando Los acuarios del EP Así que bueno pues Lo más seguro es que nos vemos Con un video nuevo El día de mañana Y bueno pues cuídense No salgan tanto De COVID Y bueno nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!